Se me acaba la vida Ahora que ya no está aquí conmigo Se fue la alegría Y llegó el dolor a mi corazón No puedo olvidarla Hoy se asoma a mi puerta su recuerdo No debo llamarla No la puedo sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta Como falta la brisa en las mañanas Como el sol al día Así tú le haces falta a mi vida Cielo de estrellas Llévame a ella Y devuélveme su risa Quiero mirarla Para decirle Que me faltan sus caricias Cielo de estrellas Dile que vuelva Que me muero sin su amor Me muero sin su amor No puedo olvidarla Hoy se asoma a mi puerta su recuerdo No debo llamarla No debo llamarla No la puedo sacar de mi pensamiento Me hace tanta falta Me hace tanta falta Como falta la brisa en las mañanas Como el sol al día Así tú le haces falta a mi vida Cielo de estrellas Llévame a ella Y devuélveme su risa Quiero mirarla Para decirle Que me faltan sus caricias Cielo de estrellas Dile que vuelva Que me muero sin su amor Me muero sin su amor